Ay mi negro lindo no me vayas a dejar Llévame contigo, llévame a la andar Ay mi negro santo no me vayas a dejar Si aquí habla de mi, muy calcita Si aquí habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un peo, un peo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un peo, un peo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Todos me dicen que contigo he de morir Ay mi negro santo yo contigo he de vivir Ay mi negro santo Si aquí habla de mi, muy calcita Si aquí habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un peo, un peo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un peo, un peo que sabe amar Con todo su corazón y te lleva a la verdad Yo soy un peo, un peo que sabe amar Yo soy un peo, un peo que sabe amar Yo soy un peo, un peo que sabe amar Y yo soy tu negro santo Yo soy un peo y yo Dynamo